muy buenas a todos bienvenidos un día más a the last of us parte 2 estamos en el capítulo 17 ni más ni menos ya de esta serie que está es larga es una serie larga pero no por ello menos interesante la verdad y estamos con avi que al final no sé si por remordimiento supongo que sí remordimientos de conciencia y tal ha decidido que se va a buscar a a esos dos chicos que eran scars que le ayudaron a escapar cuando la tenían colgada a los pues la salvaron y se va por ellos veremos no me voy a caer veremos cómo está cómo están no porque tenía un brazo totalmente destrozado la verdad aquí es por donde habíamos venido el otro día es el mismo camino correcto o sea que ahora es de día y ahora lo que quedarán por aquí serán scar seguro me imagino yo a ver dónde están uno por aquí otro por ahí espero que no se agachen si se agachan estoy jodido es que es la sensación de que los tengo pegados no me fío es que no me fío míralo, míralo tengo mucho miedo ahora mismo vale cuidado no, 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 ese no tío ese sí que no está bien uno menos vale es que este no me lo cargo así vale, cuidado por ahí tengo que levantar eso estoy jodido mierda 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 ¡Toma, perda! Vale, vale, no me ha visto. Vale, que bien lo he hecho, ¿no? Solo me he gastado dos balitas. Súper bien. Vamos a ver si me han dejado algo, mis amigos. No parece que haya nada. Qué miserables, tío. Dios, amigos. La verdad es que bien, bien, bien. Me han visto en el último momento, pero... Tiros certeros, aunque sean grandotes, en la cara no falla. O sea, no sé salvar. Esto era algo que siempre me acaba preocupando. A ver si hay algo por aquí. Ah, miseria. Por aquí es por donde vinimos, realmente, la otra vez. Es que estamos haciendo el mismo camino, pero de vuelta. Así que... Está todo vacío, tío. Esperemos si tengo piezas. Para mejorar algo. Sí. Sí que puedo, sí. Este arma va muy bien. A ver, dejadme una cosa. La habilidad. Bueno, esto me gusta. Ahí le hace falta. La habilidad le hacía falta. Espero que sigan ahí. Es aquí, ¿no? ¿Dónde estaba? Era esa casa, eh. Hostia, ¿qué pasaba ahí? Ah, mierda. ¿Chico? ¿Sigues ahí? No te acerques más. Soy yo. ¿Qué? Tranquilo, chava. Lo siento. ¿Cómo está? Hombre, ¿cómo va a estar, tío? Se le han reventado un brazo. Ese brazo... Tiene muy, muy mala pinta, eh. Buah. Está ardiendo, ¿no? Voy a moverte. Sujétate. ¿A dónde la llevas? Vamos. ¿Qué haces? Daros una oportunidad. La lleva al acuario, ¿no? Vente, vente. ¡Owen! 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 ¡Owen, despierta! Estoy aquí. ¿Son escars? Necesito suministros médicos. ¡Owen! 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 Baja el arco. Tranquilo. Bueno. ¿Qué piensas? ¿Quiénes son? Me salvaron. No me mola nada la cara de Mel, tío. Ah, tío, es que no puedo, no puedo. Es una soldada, no. Puedes dejarla sin brazo. Si no amputamos, se gangrenará. No, consigue que deje de doler. A lo pobre. Por favor. ¿Qué necesitas? Necesito una sierra, suturas, grapas, antibióticos, pero sabes que no es realista. Hay cuchillos y fuego. Cortar y cauterizar. Así moriría de la infección. Hazme una lista. Iré al hospital y tardarás más de dos días. No me importa. No lo estoy diciendo por ti, Abby. Ella no tiene esos dos días. Y si yo pudiera llevarte en solo dos horas, el hospital de los lobos, ¿verdad? Oh. El del oeste. ¿Cómo? Construimos puentes. Puentes muy altos. Así sorteamos la inundación y... A vuestra gente. Véralo. Ya sabemos cómo lo hicieron. Seguramente sí. Hazme la lista. Espera. ¿Va en serio? Esos puentes los usan los Scars. Casi siempre los mandan en grupos pequeños. ¿Has oído? Grupos pequeños. Esto no es una broma. Lev. Que ella te guíe, Lev. Que ella te proteja. Abby. Abby. Bueno. Eh. ¿Qué? ¿Me has... ¿Robado las llaves? Perdón. ¿Lo... ¿Hablamos? Habla. ¿Por qué haces esto? Mira, ha parecido sin más. Vale. No creo que sepa lo de anoche. Me da igual lo de anoche. A mí no. ¿Cuál? Sabrás lo que haces. Vale. Pues nueva aventura. A por el hospital. Mira, lobo. Está ahí. ¿Es eso? ¿Tus amigos también son lobos? Sí. Menos mal que estaba Mel. Una de las mejores cirujanas de Seattle. Mel. ¿Y cómo se llama el hombre? Owen. Mel. Owen. Abby. ¿Cómo llegamos a esos edificios tan altos? ¿El puente está ahí? Este camino lleva directo al centro. La ruta comienza junto a esas cascadas. Llévanos ahí y yo me encargo. ¿Y esos puentes van a salvarnos de los rápidos? Sí. ¿De todos? Sí. ¿En solo un par de horas? No mil. Vale. Sí, bueno, pero a ver. Eh... Creo que Abby tiene... 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 Vértigo, ¿no? A las alturas. Uy. Lo veo. A ver si hay algo aquí. Pues que... Tendrá que operar con lo que Owen tenga por ahí. No... No estaría bien. Si cogemos los suministros. Sí, ella... Tendrá... Y no hay nada. Estoy sin munición aquí, ¿eh? Joder. Estoy bastante en la miseria de munición. Aléjate de la voz. Esos rápidos son peligrosos. Sabes nadar, ¿verdad? ¿No? ¿Por dónde voy? Ah, mira. Más listo que yo, creo. Sí. Tú estarás ahí. Ya sé saltar. Vale. ¿Y ahora qué? Ahí. Intentemos llegar a lo alto del edificio. Ya habías estado en estos puentes, ¿verdad? Sí. ¿Veremos a muchos Scars? ¿Serafitas? No lo sé. ¿Te molesta que los veamos? Ayer no me molestó. Sí, pero... Iban a por vosotros. Sí, como todos. Venga, va. Típico edificio. Totalmente a oscuras. ¿Qué podrá pasar? Aparte de ratas. Que cago en su vida. El tío va de pie. Una nota. Que venga alguien. No me importa quién. Me da igual si son lobos, serafitas o lo que coño sea. Solo quiero que alguien me salve, por favor. Acuérdate de cualquier cosa. Si hace falta, me corto la piel o disparo a alguien de Fedra. Me la pela. Pero por favor no puedo morir aquí. No quiero morir aquí. Por favor, si me encuentran, me harán picadillo. A ver. Por esto. El tío aguantó, está aquí. Bien. Gracias, amigo. Nada más. Vale. Por aquí es por donde hemos venido. Por aquí es por donde hemos venido. Por aquí es por donde hemos venido. No. no es nada. ¿seguro? que no es nada. Que ella te guíe. Nos acercamos a tu edificio alto. Muy bien. Vaya, una puerta que no he de romper. Que maravilla. Oh, que bien. No se escucha nada. ¿Hace cuanto que os escapasteis? Dos días. ¿A dónde ibais? No lo sé. ¿A dónde? Fuera. Me dirás la verdadera razón por la que os persiguen. Ya lo hice. ¿Quiere encargarse a un chaval por afeitarse la cabeza? Está prohibido. Es una regla. Y la rompí. Dios. ¿Por qué lo hiciste? No sé. Qué punky eres. ¿Punky? Me da que no sigues la mayoría de las reglas. Ah. Supongo. A la chica de al lado. Somos Sam y James. Vivimos en el 302. No sabemos que había alguien más por aquí. Somos gente amable. Lo prometemos. Esto es para ti. Está recién salido del horno, Sam. Gracias por el pan de maíz. Mi madre me ha dado esta botella de vodka para vosotros. Espero que sea del bueno. ¿Por qué? ¿No subisteis al autobús con los demás? Yo soy Julia y mi madre se llama Heidi. Julia. ¿De dónde se acabó ese vodka? Es la hostia. Nos quedamos porque oímos cosas terribles de los alojamientos temporales. Dicen que no hay vigilancia y que la gente acaba robándose y matándose entre ella. Preferimos correr el riesgo a quedarnos. Si tu madre y tú necesitáis algo, no dejes en pedirlo, Sam. Gracias otra vez. Aprovecharé la salida para buscar más preparado para pan. Menú descubrimiento. Fue todo un detalle que os ofrecierais a ayudar con mi madre. Toda ayuda es poco. Ahora voy a salir a buscar comida. Volver esta noche. Llamad si necesitáis algo. Los Scars vieron a James cociendo en el tejado. Lo dispararon. Maté a dos, pero uno se escapó. He dejado la puerta abierta y algunos sumistros en la caja fuerte. La contraseña es el número de nuestro piso seguido del tuyo. Cógelo todo y vete de aquí, Sam. No puedo dejar a mi madre. Voy a trancar la puerta y esperar que no pase nada. Tus colas siguen en la caja fuerte. No sé disparar. Si entran, nos rendiremos, Julia. Vaya. Nuestra puerta más la suya. Vale. Un manapsoe a mi madre. Muy bien. 301 pues es 302 301 vale ok ahora 23 y 01 creía que era ese a ver el número de nuestro piso seguido del tuyo a ver déjame mirar ah vale julia om richard y julia vale no desisto julia es la de al lado vale es 304 es 302 304 ahora sí genial de acuerdo vale bien estupendo estupendo podemos fabricar mira bien pues vámonos ya podemos salir vamos a ir para arriba no vale aquí hacían barbacoa aquí es donde se cargaron al amigo no desde aquí le vieron tenían aquí su depósito de agua y todas sus historias está bien tenía bien montado la verdad ¿hace cuánto que usas eso? ¿mi arco? desde siempre se te da bien porque no has visto allá habrá que ir por aquí a mirar primero oh oh ostia un podrido tío estoy jodido a ver es que cuando no sé tío cómo lo hago pero es que no puedo imposible estoy jodido a ver ya no ya y 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 Ahí estamos Acabo Salvados No, pero era una locura Enfrentarse a esa gente ¿Qué quería que hiciera ahí? ¿Estamos locos? ¿Estamos locos o qué? Esta de recolección Hora, ser incomercia con harina Tintintín, por tanto ojos bien abiertos No nos vendría mal que nos diera un poco de munición No he visto lo que había ahí Pero si había de todo Era un festival Anda, mira, un taller Qué bien Aquí Más Vale Esto me lo quedo A ver Muy bien Esto ya parece un arma más seria Profesional Profesional Bien Aquí nada Vámonos Vámonos Vale, amigo Un momento A ver A ver Un segundo ¿Cuál es el camino principal aquí? ¿Cuál es el camino principal aquí? Voy a saltar Vale Vale Un momento Un momento Si encuentro algo por aquí Si encuentro algo por aquí Gatos ¿Qué os ha dicho? ¿Qué os ha dicho? Qué bien, hombre Vale Por aquí Un poco más ¿No? ¿No? Seguimos investigando Que esto es muy grande Aquí algo ¿Qué mil caminos Tío ¿No? Por aquí Por aquí Por aquí hemos venido ¿No? Venga Vamos A ver Joder Cómo se mueven Las cosas Aquí Ya no hay nada Qué miseria Sabes que no puedo hacer eso Puedes dar un rodeo Si no quieres No No quiero Bien Se les oye a veces ¿Eh? Los diálogos Esto lo han hecho Los scars ¿Eh? Los de madera Buah Buena pinta Esto ¿No? Sígueme Cuánto más Hay que subir Falta mucho ¿No? Sí Vaya caminito ¿Cómo? Fanfarrón A ver A ver qué dice Esta carta Pásalo Los ancianos han accedido A firmar una tregua Con los lobos Se mantendrán alejados De nuestra isla Y no interferirán Con los serafitas Que crucen los territorios Exteriores Si queremos mantener la paz Debemos cooperar Nuestro objetivo Sigue siendo el mismo Este solo es otro camino Para conseguirlo Vale Tiene gracia ¿no? Que estén instalados Aquí Los scars Los serafitas En una zona tan tecnológica ¿No? Ellos que huyen De todo eso Por aquí ¿Cómo no vimos esto? Los lobos no miran arriba ¿Qué quieres decir? Que da igual Cuántas personas O armas tengáis Siempre logramos Decir Deberías dejar De incluirte Ya que intentan Matarte Que nos acabó No debiste haber venido Lili Bien Desde aquí Tengo buena visión Hostia Hay uno aquí Justo Justo Junto al escritor Bien Pero si le he dado yo ¿Hay otro más? Vale, se acabó Joder Tío, pero que no me dan munición ¿Esto qué es? No sé cómo la han llamado yo, la verdad No me he enterado ¿Lily? No me he enterado muy bien Pero pensaba que era su hermana o algo Claro, o sea que es una chica ella, ¿no? Es una chica pero que quiere ser un chico, vaya Tampoco hay más misterio, me parece No sé, tío Yo lo de que no haya munición en ningún lado Me tiene flipado Ahora que claro Tiene sentido que no tenga munición Porque esta gente va con flechas Claro Entonces es difícil que pueda encontrar ¿Que le agradecería? Sí, mucho Qué bueno Aquí tampoco hay nada Maravilla Mal rollo ¿Lo hicieron los Scars? ¿Serafitas? Sí Iba a decir que... Es guay ¿Qué es guay? Como... Impresionante Genial Protécelas Me pregunto si vuestra profeta Sabía lo que estaba creando Salvó a cientos de personas De formas inexplicables Hizo explotar camiones Y mató a soldados No es inexplicable ¿Has leído sus escritos? ¿Solo un par? ¿No te harían mal? Claro Tendría que tirar de flechas Un poco Hombre, por fin Bombas Esto me interesa A ver ¿Qué podemos hacer? Es que podemos hacer algo No, no podemos hacer nada Ahora iré yo delante Cuidado Cuando he de abrir yo la tapa Mal asunto Maravilloso En serio Dime cuándo tenemos que subir No llegué a decir Mis condolencias Por vuestro hijo Es un honor Ahora está con nuestra profeta Murió con valentía Sentíos orgullosos Lo saben Gracias Los ancianos Nos han ofrecido Un niño nuevo Es un gran honor Elizabeth está agradecida Pero no sé Si está preparada Los ancianos Saben lo que nos conviene Vamos a ver Que hacen ¿No? Cuidado Oh Oh Wow ¡Bua! ¡Qué mal rollo el tío! ¡Ah, ya me ha visto! ¡Joder! ¿Lo que hay aquí? ¡Madre! ¡Lo que hay aquí! ¡Es la apóstata! ¡Con una, Lobo! ¡Dentrás de los estantes! ¡Esto es solo cuestión de tiempo! ¡Joder! ¡Muy bien! ¡Madre de Dios! ¡Pasa, chaval! ¡Apú! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! Vale. Vale, vale, vale. ¡Las hemos perdido! Vale, vale, vale. Están ahí. Cuidado. Vale. 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 Voy a escapar. Voy a escapar. Voy a escapar. Venga, venga. Vale, vale, vale. ¿Dónde están, tío? He dado una ahí. ¿Ya? Joder. Estaba lleno, tío. Vale, bien. Hay que subir, ¿no? Joder. No veas la zonita. Algo por aquí. No veas la zonita. Bueno, algo es algo, vamos a cargar un poquito de munición. A ver, aquí ya no nos molestará nadie. Bueno, aún le queda bastante a la cosa esta, al arma que llevo. A ver, ¿qué puedo hacerme? Bueno, botiquín. Vale, tengo aún dos. Voy a intentar guardar por si puedo hacerme alguna bomba más tarde. Vale. Vaya. Bonito ascensor. ¿Puedo darte un consejo? Dios, piensa en la parte positiva de la piel. ¿Depositiva? Sí, bueno. Tú corres más rápido. Te concentras más. Hostia, puta. No sientes tanto dolor. Un rollo, eh. Entiendo por qué me pasa lo mismo, o sea que... Son signos de que eres más fuerte. Muy buena la teoría, pero la práctica es otra. Mi cuerpo se prepara para lo que está por aquí. Solo en la debilidad encuentro mi fuerza verdadera. ¿Cosas de tu profeta? Sí. Creía que erais anti-electricidad y todas esas cosas del viejo mundo. Hay excepciones. Y más para los soldados. Una notita. Pásalo, la tregua ha terminado. Ha atendido una emboscada a uno de nuestro grupo. Tenemos que demostrar nuestra fuerza alrededor de vuestros soldados más fuertes y penetrar en su territorio. Disparad contra cualquier lobo que encontréis sin importar la edad. Es importante que reciban el mensaje. Así que, ¿te gusta la profeta aunque sus seguidores quieran matarte en su nombre? Ella no querría esto. En sus escritos no hay violencia. Deberías decírselo a los tuyos. No se lapidaba ni colgaba nadie hasta después de su muerte. Retuercen sus palabras como les interesa. En sus textos. Me suena eso, ¿no? Las religiones. Estamos bastante altos ahora ya. A ver. Investigamos. Aquí no hay nada. O sea, nada para arriba. ¿Has visto los cristales mojados? De la humedad. ¿Qué pasa, tío? Ya voy. No sé si podré hacerlo. No es para tanto. ¿En serio? No, no, que va. Vale. ¿La gente suele cruzar esto? Sí. Mientes. Que no. O sea, no es la ruta más común, pero... Guía te guía. Madre mía. Intenta no mirar abajo. Pobre. ¿Qué coño? Está, ¿eh? ¿Cómo estás? A la espera de... ...la fuerza verdadera. Guay. Pero guay. Da igual. ¿Qué hay entre tu amigo Owen y tú? Ay, por Dios, Lev. ¿Ahora? Parecía muy incómodo. ¡Tú sigue! Tira, coño. Tira, niño. Uf. Gracias a Dios. Hemos pasado. Lo hice. Vamos. Lo hice, sí, sí. Tenemos un segundo para impresionarnos? Aún no. Espérate. Espérate, Eli. Ay, Eli. Abby. ¿Pues hay algo aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh! Madre mía. ¿Por qué hago esto? Para esto. ¡Ja, ja, ja! Echa polvo, eh. Bien. No cantes victoria aún, Abby. Te viene lo mejor ahora, creo. Me cago en todo, Lev. Todo irá bien. Mírame. A ver. Qué bien. Wow. Mierda. Mierda. Joder. ¿Cómo es que no tienes miedo? Y no empieces con tu profeta. No me dan miedo las alturas. ¿Y qué sí? El océano. Nos vemos. Mierda. Mierda. Uff. Espérate. Por Dios. Mira, mira lo que viene ahora. Falta poco. Mira el hospital. Ya está ahí. Mira. Ya se ve el hospital. Joder. Joder. Céntrate. No puedo hacerlo, Nev. No puedo hacerlo. Si puedes. No puedo. Vamos. Fuerza verdadera. Fuerza verdadera. Fuerza verdadera. Fuerza verdadera. Joder. Me falta poco. Vale. Y aquí no pueden poner una cosa entre esto y la otra escalera. Al agua Anda que no Bueno, al menos hemos que tener el agua Visualidad Un minuto, oiga Venga, va No entiendo con la de la lluvia Que hay, con todo el merda y que las armas No se fastidien nunca Vale, si no me equivoco En esta piscina había una moneda o algo Puede ser, a ver Este es el edificio, pero Nunca había estado en esta parte El puente nos deja en la parte trasera De el edificio Vale, a ver Si encontramos la forma de bajar Me suena que había una moneda aquí Oh no Amigo, ves Mira, monedita de Linoise Ala Muy bien Bueno, al menos ya no estamos Por los aires Y claro, veníamos de allí Ahí, venga ahí Bien Por aquí Por aquí será? Vale, Slip Susto, coño No fue la suerte O quizás sé Algunos lobos creen en Dios Los he oído rezar Pues yo no Si he de morir Lo haré por mí misma ¿Y qué haces aquí? Creep Patsworth Tres dígitos ¿Por qué volviste a por nosotros? 1, 2, 1 8, 7, 9 1, 2, 1 8, 7, 9 No nos debes nada Tenía Que aligerar un poco la carga Un poco la carga No hay nada No Es por aquí Si llegamos a la calle Estaremos No quería hacer Pero yo no quiero salir No La he cagado Mierda Pero yo no quería esto Tío Victor y Irina han muerto Abrí mal Y han desaparecido Y a mí me han mordido El nido era más grande De lo que queríamos Tenté volar todo Los detonadores De los cojones Estaban defectos Resultado irónico Que la punta Incompetencia de Fedra Será culpable de mi muerte Quería seguir ahí Tío Venga Venga Puedo fabricar aquí Aquí hay un camino Por donde va la sangre Básicamente Aquí no hay nada Vale Es por aquí Hay esporas ¿No? Tenemos que buscar una para él Más atrás Si mueres Quedaré atrapado Impresión Yo que tú iría rezando Buah Vale Máscaras Máscaras Bueno Cuando ya empiezas Si te da tanta munición Es mala señal Mira Por aquí puedo ir Joder Este edificio está en la mierda Mierda Tú quédate ahí Vale Joder Mal rollo Mal rollo Mal rollo Mal rollo Mal rollo No es muy halagüeño. La lata esa. Trash. Por si acaso. Era una máscara. ¿Funciona? Pinta bien. Bueno, voy con Lev. Su padre. ¡Mierda! 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 No puedo correr. Tengo mascarilla. ¡Mierda! 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 Así que nada, muchas gracias a todos por vuestra atención y nos vemos muy pronto. ¡Adiós! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!